¡Suscríbete al canal! 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 No creo que me den un anillo de resurrección, ¿verdad? Una poti Bueno, pues quiero las cuchillas, las agujas, esa habilidad Y quizá... No sé si los trueno o las espadas Vale, no quiero más habilidades Porque las habilidades hay que maxearlas y además te corrompen un poquito la subida de nivel Los atributos, en lugar de darte, imagínate Al subir de nivel y te van a dar 10% más de daño, pues igual te dan un... ¿Qué es esto? Ah, este es el pozo Pues te dan un perk para la habilidad y no me interesa O sea, 13 crítico de ataque a speed, venga Voy a ir a ese el cofre, ¿vale? Me hace falta un poquito más de recogida de objetos también Creo que convendría ponernos el perk de recogida de ítems Ese perk está bastante bien Que te aumenta un 40% el rango de recogida de cosas del suelo Vamos, la experiencia y demás Defensa, vida base, velocidad de movimiento Velocidad de movimiento y probabilidad de bloqueo Está bien, dedicación para arquero Buah, quitamos 200 ya por crítico, es una locura esto, ¿eh? Ah, bastante guay Por cierto, este fuego no te hace daño a ti Yo al principio pensaba que sí Intentaba dodgearlo, ¿sabes? Pero resulta que no, que no te hace ningún daño a ti Yo te he rayado antes, ¿sabes? En plan de, hostia, que me da Vale, mientras voy yendo El primer boss, ¿ok? Como le bajo la vida, ¿eh? Estoy grabando, ¿tengo audio? Sí, ¿no? Facilito, dame las agujas, por favor Dame las agujas, tío Phantom needles, perfecto Las agujas fantasmas son increíbles 15 attack speed, 10 de daño, fantástico Las agujas son como más flechas, ¿sabes? Es la única habilidad que me gusta con este personaje Vale, el rango de recogida O probabilidad de bloque Voy a poner el rango de recogida, ¿vale? Porque así los enemigos que vamos matando La experiencia, en lugar de quedarse en el suelo Tengo más probabilidad de recogerla, ¿sabes? A medida que me muevo y tal Gente, esta puede ser nuestra primera victoria, ¿eh? Estoy absolutamente convencido De que esta puede ser nuestra primera victoria En esta partida No he ganado ni una vez a este juego, ¿eh? Ni una 10 attack speed He parado un 10 de daño No he ganado ni una vez Lo digo totalmente en serio, ¿eh? Ni una vez Bien Comer un poquito de daño Tampoco me preocupa tanto Vale, mejoramos las agujas Nivel 1 Las agujas están muy, muy bien, ¿eh? Porque además pegan crítico Atacan rápido Las puedes mejorar bastante Y son muy buenas las mejoras Vale, tenemos cofrecito ¿Qué me das? El anillo de fuego está muy bien Spike Boots Cuando te golpean, ¿no? Sueltas 5 Spice al suelo Que hacen 20 daños Los enemigos Y estunea a los enemigos Long Finger Gloves Esto ya los tengo Los Spike Me las podría llevar El anillo de fuego No sé si lo he llevado arriba, ¿eh? El anillo de fuego está cojonudo, tío No sé si he llevado el anillo de fuego arriba, ¿eh? O sea, a través del pozo He perdido 20% de daño crítico Pero el daño de fuego está muy bien Porque además lo puedes maxear también El daño de fuego, ¿eh? El daño de fuego se puede maxear A través de subida de nivel ¿Ves? Afinidad al fuego De hecho, vamos a dar la afinidad al fuego Ya que tenemos el anillo de fuego Mira que rápido pego, ¿eh? Gracias a la corona de viento La corona de viento es la polla, tío Pegamos 95 por golpe Bueno, un poquito más de afinidad de fuego Wow, como pego de rápido, tío Vale Recuperamos el 20% de crítico Por cierto, ayer llegué al minuto 1 Más o menos, ¿eh? Maté al lich Estuve a punto de pasármelo ayer Por lo cual, creo que hoy va a ser la definitiva Vale, 3 probabilidades de crítico Creo que llevo Llevo una build muy buena, tío Todo a daño Velocidad de ataque Y a reventar Está buenísimo también Proficiencia 3 de crítico 20 de daño crítico Estaba el de daño Pero bueno, ya me lo darán otra vez Los perks Creo que llegan casi todos Al 5, ¿no? O sea, tienen un 3 O sea, creo que llegan a 5 Y hay algunos que tienes que desbloquearlos El número 5 Vale, 10 de daño 107 pego Wow Así que, one shoteo, ¿eh? Qué diferencia con mi primera run, ¿eh? Como voy de fuerte 3 más de crítico Perfecto ¿Cuánto tenemos de crítico? 31% Es bastante, tío 31 es un montón Además, cuando me va faltando vida Hago más daño Vale, tonto este ¿Cómo te pongo, mío? ¿Cómo te pongo, coleguita? Muerto ¿Cómo le pongo, eh? 15 de capacidad de vida Golpea a un enemigo que le queme Con melee o proyectiles Disparará 1 a 3 sparks Que hacen daño de fuego Uff Pues habría que probarlo A ver Pierdo un poco de velocidad de ataque Pero no parece que haga nada 15 ataque speed Y hace daño No veo ningún sparks, ¿eh? No veo ningún spark, chicos A ver Lo he entendido mal Golpea a un enemigo Que esté ardiendo, ¿no? Igual es que les mato muy rápido Nada, paso Me pongo mis guantes De ataque speed Voy a devolver uno de estos objetos Para arriba, ¿eh? 6 de movimiento 0,1 de regeneración Prefiero esto Prefiero esto A pesar de lo cheto que voy En el... Bueno, cheto Tengo un 80% Pero claro Un 80% de 1 No llega ni a 2 20 de crítico Sí Por cierto El perk de resucitar Que he desbloqueado Lo desbloqueé Antes de ponerme a grabar ¿Vale? Se desbloquea Haciendo 20 runs O iniciándolas Puedes iniciarla Salir, iniciarla Salir y así ¿Vale? 20 veces Se desbloquean el perk De resucitar ¿Vale? 1500 de oro Tío La verdad que Este... Este survivor Me encanta, ¿eh? O sea, me fascina, tío No sé si es el apartado artístico No sé si es la curva de dificultad La progresión Me parece la polla La progresión, ¿eh? Al principio Me parecía un tanto injusta Yo decía ¿Cómo es posible, tío? No puedo ganar nada Pero poquito a poco Poquito a poquito a poco Vas desbloqueando objetos Los mandas para arriba Una perk nueva ¿Sabes? Que te permite llegar Un minuto más lejos Un minuto más lejos Dos minutos más lejos Matar un bosque antes no podías Y en 6 horas Todavía aún no me pasa una run Y eso Lejos de De tiltearme, tío O resultarme frustrante Me motiva un montón Está genial, la verdad No hallo el día Que salga ya de forma oficial Es que si el preludio es tan bueno O sea, esta versión Demo, ¿no? Es tan buena Que nos espera para la versión final Espero que haya mucho más contenido En la versión final, obvio Vale, ¿qué podemos mandar para arriba? El anillo de fuego me lo voy a quedar Voy a mandar esto, ¿vale? Esos guantes no los tengo Bien Attack speed Perfecto Quick hands 3 o 4 No sé cuál acabo de recoger Level 22 Encima subo súper rápido Matas rápido Subes rápido Afinidad del fuego Attack speed No, esto era quick hands 3 Guau, pues aún quedan dos más de quick hands Guau Mira cómo pego, ¿eh? De rápido Gracias a la tiara Esa tiara, tío Que la encontré ayer Dije Wow Las agujas Eh, sí Están al 3 las agujas, ¿no? Son muy buenas Hay otra habilidad que es la espada o algo así Son como unos proyectiles También, pero van mucho más lento Que son bastante buenos Uh, 4 de crítico Tendremos cuánto 35 35 Que también es bastante bueno, ¿eh? La espada esa De hecho debería ir a buscarla yo creo Creo que tomar demasiadas habilidades es un error Porque te acaba, digamos, ensuciando la subida de nivel En lugar de darte Eh, la proficiencia de ataque O en lugar de darte 10% de attack speed O daño o algo así Un perk que te hubiese venido bien Igual te dan La evolución de De un arma que no quieres O sea, que es demasiado mala O que no te acaba de convencer Entonces la verdad que a mí Coger todas las habilidades Recoger todas las habilidades A mí particularmente no me interesa Recojo las que me apetecen Que son el Las spikes estas Y... ¿Ves? No me gusta ninguno, tío ¿Puedo salir? No A ver, puedo tomar el dragon breath No es malo El lightning strike no está mal tampoco, ¿eh? El lightning strike limpia muy bien las oleadas Wow, proficiencia 15 attack speed y es más de daño Wow Tampoco sé cuál es el nivel máximo Para recoger todas las Mejoras de nivel Yo creo que es imposible recogerlas todas, ¿eh? Igual tendrías que llegar a nivel 100 o algo así Y yo ayer que me quedé al minuto 1 O sea, me quedé un minuto para ganar Era nivel 55 me parece Una locura, ¿eh? 20 de... 20 de... Agujas a nivel 2 Bueno, esto es otra mejora de las agujas, ¿no? No llego lateral, cono y área Esto es muy bueno también Y rango Estas dos son bastante buenas ¿Ves? Como me ensucia la subida de nivel Yo no quiero esto Ni quiero esto Pero bueno Fighting speed y... A ver, esto no está mal realmente Ya que lo tengo al 2 Voy a intentar maxearlo Para quitarlo de la pool Pero desde luego No voy a coger otra habilidad, ¿vale? O sea Ni de blast Ni de blaze A los bosses les hago polvo 75 daño al rayo ¿El rayo quita 900? ¿El rayo no quita demasiado? ¡Wow! El rayo quita una locura Level 29 15 el daño de fuego Venga, dale No voy a recoger nada de defensa, ¿vale? Cero Cero defensa Vamos a ir Glass Cannon total Si nos pegan Nos van a hacer bastante daño Pero también nos beneficia Que nos hagan daño, ¿eh? Cuanta menos vida tengamos Más daño hacemos Tenemos dos resurrecciones En fin Y ahora tenemos forma Tenemos medios Y tenemos herramientas Para pasarnos esta run Tenemos una build bastante buena Le doy el 30 Piercing Perfecto Atravesamos un enemigo más Esto es buenísimo Nos permite atacar A más enemigos a la vez Para tema oleadas Brutal, ¿eh? Un atractor Vale Me voy a hinchar a subir el nivel 10 más de daño Fuerza 4 Wow, lo que sube de nivel, ¿eh? 3 de crítico 20 de crítico Bien He subido 2 o 3 niveles Casi, ¿no? Con el atractor We hunt Vale Los últimos 2 minutos Tío Son una locura, ¿eh? Los últimos 2 minutos Son una barbaridad Creo que si llegamos Con todos los resucitar Al último minuto Me lo paso Es una locura El último minuto Y el boss del liche Es jodido también, ¿eh? Ese boss me costó bastante, tío Ya lo veréis Tío, al principio me quejaba mucho De la formación en espiral De los enemigos Pero ahora me mola, tío Le da bastante Le da un toque muy único, ¿no? Porque en los World Survivor Simplemente son líneas rectas Te atacan en líneas rectas En este juego Tienen patrones diferentes Eso está guay, loco Lo hace Lo hace distinto Pero me pasa con todos los juegos, tío Lo que al principio Me resulta frustrante O difícil Ah, mal diseño Me pasa con todos los juegos Tengo que aprender a A corregir eso, ¿eh? Exactitud Vale, tres más de crítico Perfecto Tengo que aprender a corregir Esa actitud Es bastante mala, ¿eh? Mira que el trabajo En los barriles Le ha caído un rayo Ahí viene boss Creo que viene boss, ¿no? Me ha parecido ver la luz Sí, ahí viene boss El rey esqueleto Vale, va a ver el camino Dios, está muerto ya Gente, pero sí está muerto ya El boss Qué locura, ¿no? Au Sí está muerto ya, tío Vale, este anillo Diez de daño base No Cuatro defensas Bueno, me lo voy a quedar Espérate Para cuando pierda El de resucitar ¿Sabes? Vale, cuando pierda El de resucitar Puedo elegir O daño base O probabilidad crítico Posiblemente Bueno, probable no Daño crítico Posiblemente ponga el daño crítico Eh... Un rayo más Pero pierde daño Bueno Una poti Como pegó de rápido Qué barbaridad Catorce minutos Nos quedan Bien No voy a recoger Esa habilidad, ¿vale? No quiero que me contamine Más el level up Cuarenta de recogida Sí, dámelo Vale Recojo todo Con un poquito más De anchura, ¿no? Qué poderoso estoy Desde luego Este juego No te lo puedes pasar Si no progresas Yo creo, ¿eh? 125 de daño Mamá Se caen rayos Es que los rayos Quitan 1200 Es una locura Lo único que es Muy pequeño el rayo, ¿no? Si tuviese más rango El rayo Más área, perdón Pero vaya a jugarral Y recuerdo Esto es gratis Este juego Este juego es gratis Bueno, el preludio La beta Luego el juego saldrá Seguramente cueste 4 pavos O algo así Como todos los survival, ¿no? Que son muy baratillos, tío O sea que si queréis jugarlo Y darle caña Tenéis para Mínimo Fácil Unas 10 horas De contenido Rango Dos rayos Pierde daño Me sirve, tío Cuanto más rayos Total Si quitas ya un cristo ¿Cuánto quita ahora el rayo? 1100 Así que Es una locura Renta, ¿eh? Renta mucho Que haga menos daño Pero meta más rayos Un atractor Vámonos Vida base Movimiento Movimiento Y Recuperación Venga, vale Mejor ese, la verdad 9 de crítico 60 de daño crítico 3 Wow Las cuchillas estas 6 de movimiento Y 50 de vida Vale La vida también me renta mucho En esta vil, ¿eh? Recordemos que por cada vida Que me falte Gano daño No sé cuánto quitan Las agujillas, ¿eh? Es que no puedo verlo Hay tantos números Que no Una poti Hay tantos números Que no puedo verlo Hay un perk De nivel 5 Que se desbloquea Matando 100.000 enemigos En total Y voy por la mitad Creo, más o menos Un piercing Uh, otro más Wow Es como limpio, ¿no? Ahora viene el boss mago Si no me equivoco En minuto 12 Pero yo creo que Lo voy a reventar, ¿no? Al minuto 12 O al 11 Por ahí Vale En esta oleada Es conveniente Correr hacia un solo punto, ¿eh? No dar vueltas Corres más o menos En línea recta Intentas desmarcarte Velocidad de movimiento Ahí está el boss Wow Como le vas a la vida, tío Sin embargo Tanquea El cabronazo, ¿eh? Muerto Muerto, tío Nah, me falta dificultad aquí Esto es demasiado fácil, gente Aquí me falta dificultad, ¿eh? Esto es demasiado fácil Dadme un reto, de verdad Dadme un reto, de verdad, coño 60 of needle, no sé qué Va al nivel 3 Dámelo Las agujillas carrean también, ¿eh? Nivel 45 Ya cuesta, ¿eh? Subir bastante Y eso que estoy recogiendo Vale, aquí ya no quiero nada Realmente Posiblemente me llevo esto Podría haber llevado la vida, ¿no? La vida yo creo que habría estado bien ¿Cuánto quedan? 10 minutos Aún quedan 10 minutos Falta un boss Que es el liche El rey liche O lo que sea 30 días Menos 40 Charge speed Vale, perfecto Me sirve Pierde daño crítico Pero qué más da Si ya los golpes normales Caen un montón de rayos ¿Lo veis? No paran de caer rayos Por el charge speed No quería el rayo Pero, Dios santo Qué bueno es Mirad, mirad, mirad Mirad el rayo Hostias Qué bueno es el rayo Vale, por ahora me gusta mucho el rayo Me gustan las cuchillitas rosas estas Y el otro ataque, tío Que es una espadita lenta Algo así Voy a llevar esto Más corona de ataque Más área también Uf, las babosillas, tío Vale, doble poti Me he curado ahí, ¿no? Uf, con tanto enemigo pequeño Encontrar un camino Y sobre todo con las babosas verdes Vale, ¿veis cómo se complica aquí? Con las putas babosas Y tantos bichos Au Joder, con las babosas Voy a morir No importa si morimos Tenemos doble resurrección En principio tenemos doce Espero que esté bien programado Y una resurrección No te quite la otra, ¿eh? Que puede ocurrir Una poti Oh, qué alivio Vale, vivos para luchar un día más Ok Me podría poner 30 de vida Y me salvo un poco Pero... No Seamos fieles a nuestra palabra De full glass cannons De full glass cannons Dios Los potis Bien Qué suerte, tío Con las potis Me han salvado el culo ya dos veces ¿Cómo van? La puta vez que ahora vendrá el liche No sé qué minuto viene el liche Creo que al minuto seis o cinco, ¿eh? Ahí está Lo reviento, en verdad Lo único intentando Intentando buscar un camino Vale Hemos gastado eso Vamos a ponernos Creo que esto renta más, ¿no? Vale Diez más de daño, mira El cinco Proficiencia, iba a decir Nivel cinco de fuerza Muere guarro Se muere ya, gente Muerte Liche muerto Este es el último boss, ¿eh? Ahora simplemente queda aguantar oleadas Tenemos otra... Ya está Ya con eso me lo tengo que pasar 100%, ¿eh? Ya con eso me lo tengo que pasar 100% Y todavía mantengo la resurrección Supuestamente Que tenemos por perk, ¿vale? Espero que sea así Eh... Rango no está mal, ¿no? Pero vamos a seguir pillando esto Nivel 51 Ayer llegué al 54 Cuando queda un minuto Me hay que coger los cristales gordos Estos que son como un grupito de cristales Este Hostias, me acaban de reventar ¿Habéis visto? Vale, más rango de recogida Estoy bastante reventado, ¿eh? Uf, estoy bastante jodido Pero los rayos me están carrileando muchísimo ¿Cuánto pegan los rayos? 1300 Es que pegan un cristo Aunque les quites daño Siguen pegando muchísimo Quickhands al level 5 Creo que está maxeado ya O sea, fuerza y... Pero si ataque Están maxeados al level 5 Que es el máximo Si no me equivoco Diría que es el máximo ¿Cómo me voy a gozar este juego Cuando salga la versión final? ¿Cómo me lo voy a gozar, tío? Pego 500 Vale Hay que buscar colarnos por algún lado Que no nos rodeen mucho Quedan 5 minutos, ¿eh? Estos 5 minutos van a ser muy largos Luego grabaré otro capítulo Que será para el canal... No sé si este va para el principal O para el secundario ¿Vale? Pero para otro canal, gente Si esto es el secundario En el principal subiré otro Y si esto es el canal principal Para el secundario Si esto es el secundario principal No sé cómo lo he dicho Ya me entendéis, ¿no? Vale 20 de crítico O 3 de crítico, bueno ¿Puede ser que los diferentes niveles De las habilidades Nivel 1, nivel 2, nivel 3, 4 y 5 Te los den cada 10 niveles? O sea, ahora que estoy al nivel 50 Me están dando los de level 5 Vale Resurrección del anillo Vamos a ponernos más crítico No me lo he puesto Ahora Se supone que aún tengo La otra resurrección, ¿no? Se supone He muerto ya un par de veces ¿Sabéis por qué he muerto, no? Porque tengo 0 defensa Y 0 vida Y 0 bloqueo Bueno, bloqueo tengo un 10% Realmente Pero los enemigos Mata 40.000 esqueletos Uy No sabía que había un logro de eso Que habrá desbloqueado eso No, no, miramos Nivel 55 20 de crítico Ah, como limpio Las oleadas Que barbaridad Creo que el peor enemigo De todos Es la babosa verde Aplica efecto 100.000 veces Vale, que hay potis La babosa verde Me parece lo peor, tío Pero es que deja el suelo Porque el charco verde Es como si fuese un enemigo Ahí, ¿sabes? No puedes tocarlo Bajo ningún concepto Voy bien de velocidad de movimiento Vamos bastante bien Sobre todo por las botas Las botas me están carreando En cuanto a velocidad de movimiento Me han dado la velocidad de movimiento Justa para que ningún enemigo Me llegue Que puedes optar por botas de defensa también Sí, ¿no? Sí Las botas de velocidad de movimiento Son muy buenas, tío Tres minutos Pociones No hay Pero hay oro Que lo quiero también Nivel 56 Probabilidad de bloqueo Esto Por lateral Tío, lo del cono este Y el área Me parece un poco pocho Con este personaje Yo creo que no renta Yo creo que renta más Con el lanzallamas Con el exterminador Llamadme loco Pero creo que no renta nada El El cono Y área Esa Me cuesta subir nivel ahora Lo que me queda por desbloquear A nivel 5 Es la proficiencia Que es lo que te da 15 de ataque speed Y 10 de daño Todas esas dos cosas A la vez Me queda por desbloquear A nivel 5 Que es matando 100.000 enemigos No sé cuántos llevaré Yo creo que llevaré 70.000 u 80.000 enemigos Llevo 22.000 en esta run Me tienen que quedar pocos Vale, otro nivel Podemos dar rango Podemos darnos un poco de vida Voy a darme vida Cuanta más vida me falte Más daño tengo Entonces eso es genial Minuto y medio Me queda Estamos aguantando muy bien Te imaginas un atractor Ahora Babosas verdes Las odio Tío Es que te limitan mucho el camino Bueno, pero creo que si andamos Línea recta Uff No Hay que tener cuidado con las babosas Un minutito Tengo supuestamente una resurrección Espero que el juego no me time Me están rodeando las babosas verdes Me están rodeando las Vale, bien Nada Las babosas verdes Gente 40 segundos Vale, ya no quedan babosas verdes No puedo esquivarlas No me deja el juego Tío Ay, las babosas Chicos Las putas babosas ¿Cuántos nos hemos quedado? Nos quedan 20 segundos Hermano Nos quedan 20 segundos Tío Creo que Creo que hay que pillar algo de defensa Hay que pillar algo de defensa De daño vamos Sobradísimos De daño vamos Sobradísimos Lo del cono Ya sé Ya sé cómo podemos ganar esto En lugar del cono Y área de efecto No vamos a coger eso Y hay que coger Defensa o vida máxima Yo creo Una de esas dos O defensa o vida máxima Pero bueno Voy a echar otra run ¿Vale? Que nos la vamos a pasar fijo Con otro personaje Posiblemente con el exterminador Aunque me gustaría pasármelo con el arquero Que es el que más me gusta Pero bueno Para el otro canal No sé cuál es este El principal o el secundario No sé Pero en la descripción tenéis el otro Chao Chao Gracias.